¡Suscríbete! Si miren yo me desespero, si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dosis diaria de tu dulce pelo Llena con tu miel a ver sos estos labios que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo entenderías porque diablos eres mi universo Tú, 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 solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te he conocido en la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Repica, repica Cumbia Grupo Maravilla de Roby Trevilla Nadie como tú Cumbia Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Tú me ames como te amo en todos los instantes Llena con tu miel a ver sos estos labios que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo entenderías porque diablos eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Nadie más que tú He conocido en la nada Y hoy muero por ver tu mirada Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Hola, baila, baila, baila Timo Timo Gracias por ver el video.